¡Vamos, Ríos! ¡Vamos, Ríos! Nosotros estuvimos charlando con él y le dije que este es un club donde nací, crecí, me educaron, prácticamente me dio todo arriba. Y que sepan que nosotros no estamos por lo económico, que sea bien claro, porque este contrato se había hecho el 29 de agosto, justo el día de mi cumpleaños. Ya estaban los acuerdos hechos con respecto, el 29 de agosto fue cuando se hizo el acuerdo, ya sea con Pasarela y con Turne. Y con Emiliano nos pusimos de acuerdo en que sí que vamos a respetar el contrato de Ríos por dos años. Que sea bien claro que lo vamos a respetar el contrato por dos años. Sí que pongo a disposición, tanto el contrato mío como el de Emiliano, el de los dos, a disposición del nuevo presidente que asuma, le ponemos a disposición para que ellos pongan la cifra que crean conveniente que para el cuerpo técnico, que pongan la cifra exclusivamente ellos de lo que quieren que podamos ganar en este club, lo que merecemos ganar en este club. Que la gente sepa que nosotros no estamos por lo económico. Al contrario, este contrato se firmó el acuerdo el 29 de agosto. Vuelvo a repetir, mi objetivo es que el equipo se recupere. Hemos cometido muchísimos errores y los asumo completamente porque soy yo el que armo el equipo, soy yo el que la decisión táctica, cómo tenemos que jugar. Sé que hemos cometido muchísimos errores. Pero sí vamos a tratar de, principalmente estos últimos tres partidos que quedan, dar una imagen diferente a lo que es este club. Conozco demasiado bien este club, conozco demasiadamente a la gente, conozco prácticamente todo y sé cuándo tengo que dar un paso acostado. No es necesario que ninguno se permita decir lo que tengo que hacer porque yo realmente sé lo que tengo que hacer en este club. Tenía muy bien claro que las cosas cuando no salían iban a ser así, iba a ser cuestionado todo. Pero creo que el semestre pasado hemos conseguido algo muy importante para el club, que es conseguir una copa, jugar una copa. Estar segundo en un torneo que hacía mucho tiempo que no peleaban y ni antes éramos los mejores del mundo ni ahora somos los peores. El cuestionamiento es lógico, lo entendemos, pero sabemos que la única forma de revertirlo es con trabajo y siguiendo con la misma tónica que nos llevó, vuelvo a repetir. El semestre pasado peinaba todo el torneo y conseguí una copa que hacía mucho tiempo que el club no lo podía conseguir. Por la corte edad hay muchos que no entienden la relación que tenemos nosotros. No lo van a entender nunca. Que disfrutemos como disfrutamos, que amamos lo que hacemos. Hay gente que le molesta. No sabemos cuál es el motivo. Pero sabemos que, yo sabía y lo vuelvo a repetir, sabíamos muy bien claro que las cosas cuando se hagan mal, creo que lo dije cuando las cosas iban bien, que iba a ser así. Y lo vuelvo a sostener. Él confía en lo que yo hago. El grupo también siento un respeto muy grande y que eso a mí me deja muy tranquilo. Es lo que me tengo que dedicar. Yo lo que tengo que convencer es al grupo, no a nadie más. Porque son los que me defienden. Y en ese sentido yo estoy muy tranquilo. Y sé que las cosas las vamos a revertir. No tengo ninguna duda. Cuando llegamos, también estábamos en la situación que nos pedían que nos hablemos de toda la situación fea que pasó el club. Lo resolvimos con este grupo. Y no tengo duda que después del semestre que viene vamos a hacer un gran torneo. Estoy muy orgulloso de la decisión que tomamos. Porque yo sé lo que él siente por el club. Y es verdad que lo dirigiría gratis. Y si fuera por lo económico hubiésemos tomado otras decisiones que ustedes las saben. Las ofertas que han venido y las otras muchas ofertas que si es por lo económico decidiríamos otra cosa. Él ha hecho historia. Yo quiero hacer historia en el club. Me levanto todos los días para eso. Y más que nada para defender el prestigio de él que es el más grande de este club. También lo que dijo Emiliano. Cuando llegamos se hablaba del descenso. Se hablaba de un montón de cosas. Y hoy creo que es otro río. Es otra cosa y queremos seguir mejorando. y hay muchas cosas para mejorar. Hay muchas cosas para hacer. Seguramente eso lo vamos a hablar con la nueva presencia.